sanación espiritual para retirar parásitos seres e implantes de oscuridad en esta sanación realizaremos las siguientes actividades primeramente desalojo relajación y hacer presente su problema o circunstancia cuando se indique presente el siguiente problema mentalmente más en presente la circunstancia que están atravesando vamos a realizar oración para retirar implantes parásitos y seres de oscuridad vamos a tener un espacio de quietud para que el mundo espiritual realice su labor y vamos a realizar un decreto de amor y protección por nosotros y la humanidad después de terminada la sanación permanecer en reposo 10 minutos más por último hay que atender el audio con las indicaciones después de la sanación este audio se va a subir unos minutos después de la sanación y lo vamos a ubicar en la parte superior de la sección dedicada a la curación desalojo antes de que empiecen su práctica curativa dejen a un lado de ustedes una pequeña toma un vasito de cristal con un poquito de líquido no importa que no sea bálsamo nuestros pensamientos y el mundo espiritual que va a estar con nosotros pues van a depositar en este líquido pues el fluido que necesitamos en un principio el proceso lo vamos a hacer de pie vamos a relajar nuestra materia relajar nuestro cuello haciendo pequeños movimientos nuestros hombros para relajar nuestra espalda alta soltar nuestras manos nuestras manos tienen que estar a los lados y vamos a visualizarnos enfrente del siervo espiritual que es quien nos va a entregar esta curación vamos a estar primero de pie de frente vamos a sentir todo lo que nos va a hacer aquel siervo espiritual nos van a empezar a desalojar de cráneo a plantas y en esas palabras que nos vayan entregando hay que sentir como todo de nosotros se va apartando se aparta el cansancio el malestar la enfermedad vamos a dejar que nuestras que nuestros sentimientos se vayan guiando por las palabras que va diciendo nuestro hermano espiritual entonces en este momento dispónganse a realizar el desalojo hermanos pónganse de pie por favor en el alto poderoso nombre de mi padre dios y señor doy primeramente el saludo a su divinidad y después a mis queridos hermanos esta sierra del señor por la voluntad de mi padre te saludo hermano para que en estos instantes de cráneo a planta todo sea retirado cráneo bendito malos pensamientos malos sentimientos quede fuera de ti para que la luz del padre cada instante y momento sea todo apartado todo retirado sea señor por tu voluntad pecho pecho manos que ha sido creadas para la propia labranza en ellas se aparta del cansancio todo lo que por momentos pueden contraer durante el día en estos instantes aparto y retiro todo lo que no es grato a la pupila del padre abdomen bendito ahí será la buena digestión ahí será la luz del padre porque esa es de su voluntad plantas en la una y en la otra puede ser el cansancio el agotamiento todo lo que en las canijonas pudiste haber contraído más en las mismas se apartaron todo lo que nos grato a la pupila del padre cuello ahí se la luz ahí se apartaron retiraron todo lo que nos grato a la pupila del padre espalda el cansancio y el dolor se han apartado en este instante para que de lleno sea la fortaleza de la materia la luz en el espíritu que todo cansancio y toda mala vibra toda negatividad que pueda hacer en vos se apartaron y retiraron que en estos instantes hay cráneo bendito sea compenetrando en ti de la luz para que los sabios pensamientos para que la luz del padre compre entre divino copilas en la fortaleza y en la claridad de ser para que ahí sigas cumpliendo con la voluntad del padre abrífonos abríos, abríos más y más para que por menos de vos el sano buen consejo sea compenetrando de lleno corazón bendito late al hoy para vuestro espíritu sea la luz sea la fortaleza en ti para que haya los buenos pensamientos los buenos sentimientos hacia ti y hacia tu hermana humanidad y vos pulmones en fortaleza y en fin estarás de ser nada que no sea sea la voluntad del padre de compenetrar en ti en estos instantes átome bendito en estos instantes sea la regeneración sea la luz en cada órgano para que ahí no solamente lleves el alimento necesario a todo el organismo sino que también purifiques y desintoxiques todo aquello que no es durante la pupila del padre pelvis ahí sea la luz ahí sea la sanación en cada órgano para que de lleno de cráneo planta ahí sea la regeneración y la sanación de la envoltura planta plantas de lleno sea la luz en ti haz de llegar poco en paso a ese lugar que el padre te tiene guía con amor y con sabiduría en la propia cultura que en estos instantes el fluido espiritual los básamos de sanación sea la llena en ti espalda bendita en estos instantes la paz la tranquilidad todo sea en bienestar todo sea en armonía y de hecho está en estos instantes más querido hermano compenetra más y más en esa oración déjate llevar por esa luz deja que el miedo y el temor deje de agobiar tu mente ahora sabes que el padre está contigo y has de ir sanando el delito hacia afuera como mutuo espiritual llámenos a cada instante que recuerda que no hay mejor lenguaje que la oración y hecho está en estos instantes una vez que nuestro hermano espiritual nos desalocó y nos entregó luz es momento de pasar a tomar una postura adecuada puede ser sentado o acostado como tú te sientas mejor como tu condición física te lo permita ten la seguridad hermano que el mundo espiritual está contigo para el espíritu no hay límites no hay tiempos no hay distancias en el momento que tú necesites esa curación ten por seguro que puedes volver a reproducir este video volverlo a ver cuantas veces sea necesario y el mundo espiritual va a estar contigo aquí lo importante es que abras tu mente pero sobre todo que tengas confianza confianza en ti y confianza en que el mundo espiritual siempre está trabajando a favor de nosotros entonces recuéstate o siéntate pon atención a tu respiración y esa área que quieres tratar en este momento algo que te agobia puede ser un pensamiento un sentimiento un problema una enfermedad algún dolor que tengas en tu materia pues en este momento hazlo presente cierra tus ojos relájate deja que tu respiración sea lenta sea pausada siente como entre más vas respirando más te relajas siente la tija de tu corazón la paz la tranquilidad siente como va llegando como va invadiendo cada parte de ti en ese estado de paz y de tranquilidad sin que abras de tu labio sigue mis palabras hermanos del mundo espiritual de luz en el nombre del padre pido su ayuda para restablecer la salud de mi cuerpo de mi mente y de mi alma sé que mis pensamientos creencias y emociones de baja vibración han causado desarmonía y enfermedad en mi ser pido su ayuda para ser consciente de esa circunstancia y de poder trascenderlo con el amor de mi corazón y la luz de mi espíritu hago presente este problema oración para retirar parásitos seres e implantes de oscuridad llenos de fe realízala con profundo amor y determinación recordando que desde el espíritu somos conductos del amor y el poder divino hago un llamado al padre celestial a la madre tierra y a mi espíritu hago un llamado al padre celestial a la madre tierra y a mi espíritu hago un llamado al padre celestial a la madre tierra y a mi espíritu decreto mi rechazo a cualquier tipo de injerencia en mi ser por parte de seres oscuros o de baja vibración decreto mi libertad rescindiendo cualquier contrato o acuerdo celebrado con ellos en cualquier línea del tiempo y realidad decreto también la retirada inmediata y sin daño de cualquier implante físico o etérico que hayan puesto en mí bajo pena de quemarse en el fuego divino de mi libre albedrío decreto mi rechazo a cualquier tipo de injerencia en mi ser por parte de seres oscuros o de baja vibración decreto mi libertad rescindiendo cualquier contrato o acuerdo celebrado con ellos en cualquier línea del tiempo y realidad decreto también la retirada inmediata y sin daño de cualquier implante físico o etérico que hayan puesto en mí bajo pena de quemarse en el fuego divino de mi libre albedrío decreto mi rechazo a cualquier tipo de injerencia en mi ser por parte de seres oscuros o de baja vibración decreto mi libertad rescindiendo cualquier contrato o acuerdo celebrado con ellos en cualquier línea del tiempo y realidad decreto también la retirada inmediata y sin daño de cualquier implante físico o etérico que hayan puesto en mí bajo pena de quemarse en el fuego divino de mi libre albedrío por la divina presencia de Dios en mí voy sin dudas y sin temores yo soy conciencia libre y soberana Dios está en mí y sé que estoy eternamente libre y soberano divinamente protegido por la divina presencia de Dios en mí voy sin dudas y sin temores yo soy conciencia libre y soberana Dios está en mí y sé que estoy eternamente libre y soberano divinamente protegido desde la esencia de mi ser mi mente es un centro de creación divina mis pensamientos palabras sentimientos y emociones son de luz son de amor yo soy el creador de mi realidad de mi camino de mi vida ahora tomo conciencia de todo esto y tengo el propósito de vivir cada vez más desde la esencia de mi ser desde el amor la abundancia la consideración el perdón y la unificación pongo a mi mente y a mi materia bajo la guía de mi conciencia divino reflejo de Dios en mí yo soy purificado y liberado por gracia divina soy libre y soberano así es ya hecho está espacio de quietud para que el mundo espiritual retire las entidades negativas manifiesta continuamente en tu mente la siguiente afirmación yo soy conducto del amor y el poder divino yo soy conducto del amor y el poder divino y el poder divino te va a dejar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.